Nos hacía un poco de… nos daba curiosidad hace unas pocas semanas un periódico de circulación nacional que ponía fotos de mandatarias y mandatarios del mundo y parecía compararlos en términos de una medida, desde luego una vez más, mal utilizada sobre el número de personas fallecidas en cada país, sin considerar el tamaño poblacional y todo lo que hemos dicho, y los ponía como si fueran dos bandos, como si el cubrebocas fuera una bandera. Pensarlo así es una distracción, es una confusión, no se trata de bandos. Entonces, el otro elemento muy importante y que es la diferencia entre los estudios experimentales que podrían demostrar que el cubrebocas efectivamente interfiere con la salida del virus, pero ya dijimos de menor utilidad es como protección, a menos que sea un cubrebocas tricapa o superior en su filtrado. El otro elemento es cómo se usa. No es lo mismo tener un equipo quirúrgico, un grupo humano que ha sido entrenado desde que estudia medicina o enfermería u otras profesiones de la salud para usarlo. Y entonces, en el entrenamiento uno se forma para estar consciente que durante un periodo de tiempo debe cuidar el cubrebocas, no se debe tocar la cara, no lo debe mover. Y una cirugía, por larga que sea, en promedio duran dos horas, hay cirugías muy largas, por supuesto, pero dos horas, tres horas quizá. Durante ese tiempo el equipo quirúrgico sabe que no se puede tocar la cara y aún así a veces ocurren accidentes y entonces el cirujano está operando y de repente se tocó la cara y parte del equipo quirúrgico vigila si ocurre un accidente como ese y le dice, doctora, se tocó la cara, doctor, tiene que cambiarse de guantes. Y ocurre, esto es algo que sabemos que ocurre. Si consideramos que el uso de cubrebocas ahora no es en una situación como esa, sino es en la vida diaria, tendríamos que pensar que la gran mayoría de las personas pueden resistir largo tiempo con el cubrebocas y es muy poco probable que eso ocurra, porque el cubrebocas usado en la vida diaria nos va a llevar, ustedes lo pueden ver, salgan a la calle y véanlo, a que nos cansemos de él, nos pica, nos da comezón, nos arde, nos acalora y al rato lo traemos de gargantilla, lo traemos de sombrero, nos lo quitamos, está colgando de una oreja, lo tocamos y eso ya es inadecuado y le quita su utilidad o le resta significativamente su utilidad. Entonces, por eso en concreto la recomendación que damos, la repetimos nuevamente, es el cubrebocas es un auxiliar, es un complemento, junto con la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si tienen síntomas, proteger el estornudo. Por ejemplo, no por tener cubrebocas puede usar las manos para proteger el estornudo o no usar nada, con cubrebocas, achú, protejo mi estornudo. Y por eso la recomendación es usarlo en los espacios cerrados donde no puedo hacer eso, el transporte público, salones muy pequeños, etcétera. Así como estoy, como está el presidente hace un ratito, como estamos en este foro de las mañaneras o las sesiones vespertinas, la contribución que pudiéramos hacer a los contagios es significativamente pequeña.